Me encuentro con Cristian Rodríguez, quien está a muy pocos días de subir al octágono en UFC 287. Sí, Rod, ¿cómo estás? Me siento bien contento, me siento bien orgulloso para subir el octagano el sábado. Cuéntanos cómo ha sido tu preparación rumbo a este combate, buscas tu segunda victoria dentro de UFC. ¿Cómo te has preparado? Yo y mi entrenador de dos grupos hemos preparado muy bien para esta pelea, con mucho jiu-jitsu, mucho striking, entonces estamos listos para todo. Te vimos muy activo durante los entrenamientos, lo compartías a través de tus redes sociales y estuviste en Las Vegas en el gimnasio de Capetillo acompañando a Anthony Petis. ¿Cómo te sirvió esto también para pulir un poco más las armas en el striking? Sí, fui a Las Vegas a entrenar un rato, estaba entrenando con Capetillo en su gimnasio del boxeo. Me ayudó mucho porque me siento más codo ahora en la distancia, cómo cortar los ángulos de la jaula, no estarme atrás para que me entreguen el piso, entonces me siento muy listo. Ahora UFC 287 es un escenario muy importante porque es muy latinoamericano, será en Miami, entonces tendrás también el apoyo del público, que quiere verte dentro del octágono, el estilo de Raúl Rosas y el tuyo, es sobre todo muy explosivo. ¿Qué esperas de la energía de la afición y qué esperas ver dentro de la arena? Va a ser mi primera vez peleando enfrente de gente, entonces no sé cómo se va a sentir todavía, pero me imagino que se va a sentir bien padre, bien la energía, bien alta de todos los hispanos, más porque yo y Raúl somos dos mexicanos y también nada es mejor de ver dos mexicanos pelear. Y además es una pelea que ha generado muchísima expectativa, están dentro de la cartelera estelar, eso es muy importante para tu carrera también porque te va a dar muchísimos reflectores. Ha sido considerado uno de los prospectos más importantes de 135 libras. El hecho de ser parte del main card de UFC 287, ¿qué peso tiene en tu carrera? ¿Qué motivación te da? Esta pelea tiene gran motivación para mi carrera porque sé que es una oportunidad muy grande, sé que ganándole a Raúl me va a traer muchos ojos, muchas más cosas para mi carrera, entonces la motivación me ayudó a ser todo más disciplinado con dormir, mi nutrición, mi entrenamiento, entonces sí sé cómo es importante esta pelea. Sí, sin duda ha sido un camino de muchísimo aprendizaje para ti desde que tuviste esa participación en Contender Series hasta este momento, entonces que sea una gran pelea en UFC 287, la gente estará muy al pendiente de ti, Cristian, mucho éxito. Muchas gracias.